3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir Y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Y no cura mi tranquilidad y mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Y no cura mi tranquilidad y mi delirio Para estar siempre, siempre, contigo amor El dúo simple Por favor, pasemos acá adelante Guau, qué ensamble, no hay que trabajar un dúo Sí, Alejandra Buenas noches, Tigre Buenas noches, La Plata Buenas noches Oscar Mediavilla ¿Quién es Guillermo y quién es David? Guillermo Guillermo y David No se lleven el piano todavía Esperen, esperen, esperen un segundo No se lleven el piano todavía Muy bien Guillermo, vos David Acá Y David No escuché mucho la voz de David Me gustaría, si ustedes tienen ganas De cantar un pedacito de algo de ustedes Pero con los volúmenes más equilibrados Así muestran un poquito lo que hacen Evidentemente tienen el talento y el fuego y las ganas En esos ojos sale así que están para comerse al mundo Y eso me encanta Aprovechen, canten algo de ustedes Y que David se escuche un poquito más fuerte Por favor Así me voy para Jovem Muy bien Ahí mientras se arman Solamente con piano Muy bien, perfecto Para que se escuche mejor la voz de David Le pidió Alejandro Y lo que el jurado pide Acá se cumple Sí, Valeria Dejate bien al micro Habla un poquito Hola, ¿cómo están? Ahí está, ahí está Vamos Sí Yo también, gracias Muy bien Cuando quiera Así como llegaste un día Así como te vi aquel día Tan simple Tan simple, tan serena Tal igual que ayer Traías tu mejor sonrisa Traías tu mejor mirada Traías tu mejor secreto para enamorar Me entregaste tu luz Me enseñaste a creer en ti y en mí Olvidar el dolor A sentir lo que es volver a amar Cambiaste todo en mí Lograste vuelva Y sí Me enamoré De ti Me sorprendió el amor cuando yo me lo suelo imaginé Me enamoré Me enamoré Sin saber Que intenté todo de mí Y tengo que reconocer No te pude enamorar Gracias Gracias Muy bien, muy bien Alcanzó, vale, no sé Guillermo y David La verdad que Todos nosotros vemos mucho potencial Ahí hay un artista que Ya está para que le abran la gatera Así que Directo a la final Hoy tuvieron O sea, no es que Viene el postre El postre ya empezó Wow, tremendo Muchas gracias Que apertura hoy El dúo Guillermo Nallá David Núñez El dúo simple